¡Hola! Somos nosotras, otra vez Y vamos a hacer otro tag Y esta vez va a ser el 27 Tag Primera pregunta ¿Cuál es vuestra canción favorita? No tengo canción favorita Empezamos bien Yo tampoco, es decir, me gustan tantas canciones A mí también No, son mis hijos, no puedo escoger un hijo ¿Canción que odiéis? Ufff El reggaetón en sí, odio todas las canciones que tengan que ver con el reggaetón Ahora mismo ¡Piki pi! ¡Tres! Canción que os pone tristes The Light Behind Your Eyes de My Chemical Romance No sé ¿Tres se me ponía triste ahora? Estuvo un coche en el último vídeo A mí no me pone triste pero me emociona Billie de Justin Yo de estrenador de Ahora en Matéa Feliz Bueno, canción que te recuerda a alguien Eres un enfermo que recuerda a Galway Hay una canción de Asher que no sé cómo se llama No sé, que me recuerda a unos campamentos de hace como 3 o 4 años Y la de El Chipirón ¡El Chipirón! Ah, la de El Chipirón me recuerda ahora A campamentos me recuerda a cualquier día ¡Ah! Y Mercedes Benz de... Ya veis Ya veis Ya veis Cinco Canción que te ponga feliz Mira, sabía que le ibas a decir que estaba esperando para pegarte Pues... No sé Cualquier canción alegre ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! La de... Al teu cor es un tabor De las catarras Al teu cor es un tabor Al teu cor es un tabor Y ya veis Stone Cold Nuestro... Stone Cold Nos la sabemos muy bien ¡Ocho! Canción que te haga bailar al momento Hay una canción de Asher Rod que... Que está... Ya así... Y esa... ¿No? ¿Que? Pero me... Me pongo así La Macarena no falla La canción esta de... La 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 la... Esa... Esa... Uma Thurman de Hollows Boy Nueve... Canción que te ayude a dormir Yo va a sonar muy raro, pero es que me duermo con música clásica, te lo juro Aleluya de Jeff Buckley Y No Surprises de Radiohead O con Jimi Hendrix también me duermo mucho Típico Sí, ¿no? Típico ¿Quién? Canción que te guste... El Secret Voz de Fifth Harmony ¡Ostras! ¡Ya me voy a decir Dios! Canción que te identifique ¿Por qué no nos lo decimos la una a la otra? Vale No... Es algo cute Sí, la Nuria es una canción cute La Nuria es algo de chica La Nuria es give me love Give me love Vale ¿Qué es la Marina? Es... Algo... R&B La Marina es R&B Diamonds ¿Qué soy? ¿Qué soy? Quizás... Sí Sí No, yo tengo que haber dicho mi vida No, yo tengo que haber dicho ¡BOOM! Canción que te está encantada y ahora detestas Hello Amnesia ¡BOOM! 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 de tu disco favorito tengo el unplugged de Nirvana y mi canción favorita pero ahora mismo es un feeling the way canción que sepa tocar con un instrumento yo no lo parece pero sé tocar la guitarra lo juro 15, canción que has cantado o te gustaría cantar en público en vez de contestar esta pregunta podéis ir a nuestro canal y mirar un vídeo que subimos hace poco que se llama Nameless Life y ahí veis las que cantamos en directo canción que te guste para conducir Born to be Wild Born to be Wild canción de tu infancia la limpieza en esta esquina aquí van todas las divinas marco o la de Heidi marco y Heidi el marco 18, canción que quieres que suene en tu funeral yo no tengo decidido durante la ceremonia más que unas 100% de acuerdo pero luego van a salir cañones de purpurina me gustaría algo alegre no quiero que sea algo triste es mi buen favor 18, canción que quieres que suene en tu boda me gusta mucho Sugar de Maroon 5 me gusta mucho Sugar de Maroon 5 me gusta mucho yo tu boda por Skype yo, Valeri 19 ¿qué? 20, canción que nadie esperaría que te guste ¿qué hacen los Backstreet Boys? el Sink y Backstreet Boys todo lo que se dan el Sink y Backstreet Boys es como aquí bueno, pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y ya está bien esperamos que tengáis algunos gustos en común con nosotras y si eso nos lo decís en los comentarios y algún día si eso nos ponemos de acuerdo y ya está el Backstreet Boys lo comentáis y lo reunimos y os inscribís y nos comentáis por Twitter y nos mandáis besos y si habéis llegado hasta aquí comentad ¿qué tal? Pizza ¡Gracias!